¡Hola, tío! ¡Aquí estás conmigo! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a sanarte! Venimos todos con gusto y en placer a felicitarme En el día en que nací nacieron todas las flores En la vida del motivo, la vida con Dios que se me quiera En la vida del divino, la vida con Dios que se me quiera Hoy por hacer unos treinta años De hoy vamos a cantar